Bueno, arrancamos el programa con el audio de lo que parecía un animal, que desde luego un ave no parecía que fuera. Es el ave toro y va a ser la protagonista, esta singular ave amenazada, pues la protagonista de nuestra sección con nuestros amigos de S.O.V.E.R. Live. Hoy nos acompaña Sofía Morcelle, buenas. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? El ave toro. Le ponemos cara, si te parece, lo primero. Le ponemos cara, ¿no? Pues venga, ya lo estamos viendo aquí detrás, lo tengo yo. ¿Cómo es? Pues bueno, es un ave muy desconocida en Aragón y también en toda España. Es un ave que se camufla mucho en el carrizal, que es donde normalmente habita, y que además pone pose a veces de carrizo para camuflarse mejor. Además emite un sonido como el que hemos escuchado antes. No sé si alguno de los que nos están viendo ahora mismo lo habrán identificado. Vamos a escucharlo, mira, aquí estamos. Muy grave, ¿no? Sí, y muy alto. Se le puede escuchar hasta 5 kilómetros. Hasta 5 kilómetros ya. O sea, que a lo mejor, aquí lo estamos viendo, que está perfectamente mimetizado, se camufla muy bien, pero a lo mejor sí que nos da la pista ese sonido, ¿no? Quizás para... De hecho, es mucho más fácil escucharlo que verlo, porque se camufla tan, tan bien, es tan difícil verlo. De hecho, es una de las aves de la península ibérica más difíciles de observar, que lo más fácil es escucharla. Vamos a ver también ahora ese mapa de distribución para ver dónde lo podríamos encontrar, porque sí que está distribuido en amplias zonas, ¿no? Aunque aquí quizás no lo tengamos mucho, pero sí que abarca en grandes partes del mundo, ¿no? Sí, en el mundo sí. En el mundo está ampliamente distribuido. Lo podemos encontrar desde el oeste de Europa, es decir, desde la península ibérica, hasta la isla de Japón. O sea, una distribución, la vemos aquí detrás, bastante amplia, pero en España es mucho más difícil de verlo, ¿no? También hay otras zonas, en África, por ejemplo, hay una distribución un poco menos amplia, más en la zona central, en la zona sur, pero donde más se encuentra es en la zona de Oriente y de Europa. ¿Está todo el año? Sí, sí, sí. No es una especie que emigre, ¿no? Está todo el año. Lo que pasa es que cambia un poquito el hábitat durante la época de la reproducción o durante la época de la invernada. ¿Es más fácil verlo en alguna que otra? Sí. ¿Dentro de que ya sabemos que es difícil? Bueno, dentro de lo difícil que ya es observarlo de por sí, en la época de reproducción lo podemos ver en zonas de Carrizal, zonas de Carrizal normalmente muy bien conservados, amplias, y sobre todo en Aragón, en la zona centro del río Ebro. Es la zona que más fácilmente lo podemos observar. Fuera de esta época, en la invernada, pues por ejemplo en zonas de Arrozales también lo podríamos ver, pero ya digo que no es lo más habitual. Lo más fácil es irnos en la época de reproducción a verlo y más que verlo, escucharlo. Y ya nos dices que es complicado verlo, es que incluso hay muy poquitos, ¿no? Hay muy poquitos. Hay un número incluso de machos, ¿no? En España se conoce que hay 25 machos. 25. Y 25 machos porque son los que dan ese tono que hemos escuchado y que nos dan la idea de que están. Pero las hembras, como no hacen esta llamada, porque esta es una llamada reproductiva para atraer a la hembra, como no hacen este tipo de llamada, no sabemos exactamente cuántas hay. ¿Cómo se alimentan? Bueno, pues se alimentan normalmente de lo que encuentran a lo largo de los ríos o de los humedales en los que se encuentran, de invertebrados, de peces, de anfibios. Pero es muy curioso que en la zona del río Ebro, como hay una especie exótica invasora, el cangrejo de río americano, se alimenta bastante de esta especie. Bueno, por lo menos. Bueno, sí, dentro de lo que cabe, pues bueno, ¿no? Como siempre hacemos aquí ese mensaje, ¿qué podemos hacer para ayudarlas? Pues bueno, sobre todo lo mejor que podemos hacer es mejorar los hábitats en los que habita, es decir, mejorar los carrizales. Durante los últimos 15, 20 años, desgraciadamente en los ríos, cada vez hay menos hábitats naturales. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para ayudarlas? Hacer unas buenas restauraciones en los ríos. Cosas como, por ejemplo, la quema de carrizal, en épocas que no se debería de realizar, el uso de ganado en zonas de carrizal, todo esto le afecta. También la caza ilegal, las líneas eléctricas, a veces se colisionan con líneas eléctricas, y los vertidos, los vertidos químicos. Hemos conocido ya mejor a la vetoro. Queríamos comentar contigo, para terminar, Sofía, una noticia que nos ha llegado estos últimos días, de un albatros que se sabe que tiene 70 años y acaba de ser mamá. Sí. ¿Cómo es esto? Bueno, pues, la cosa es que se encuentra en una zona muy localizada. Hay que tener en cuenta que está en el Pacífico Norte, en una isla muy, muy aislada, muy bien conservada, porque es una reserva. Entonces, todo esto ayuda a que esta especie, pues bueno, haya dado un polluelo a una edad tan avanzada. No es el único caso. Ha habido otros casos, por ejemplo, en Irlanda se dio caso de otro tipo de ave marina, pero bueno, no es usual, no es lo habitual, desde luego. Ahí es nada. Muchísimas gracias, Sofía. Muchas gracias.